En casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a Esta es su casa un día más. Este martes es el día de las renuncias, por dos noticias que hemos conocido esta mañana. Una afecta a Vox y la otra al Partido Socialista. La de Vox es que se queda en sí su portavoz en el Congreso, algo más que su portavoz en el Congreso, uno de los fundadores del partido, Iván Espinosa de los Monteros, que ha decidido abandonar el hemiciclo y sus cargos dentro de la formación de Santiago Abascal por motivos personales. Es el segundo portavoz que abandona la formación, la primera fue Macarena Olona. Bueno, la segunda noticia es la de que Meritxell Batet no quiere volver a ser la presidenta del Congreso. Este movimiento no deja de ser sospechoso en un momento en el que las negociaciones para conformar la mesa de la Cámara se intensifican, porque quedan muy pocos días para que los diputados vayan a votar. Es la próxima semana, uno a uno, vayan votando a los miembros de la mesa. Y no deja de ser curioso que justo ayer, desde Sumar, dijeran que no se descartaba que el nuevo presidente de la Cámara no fuera del PSOE, sino que fuera nacionalista o independentista. Esto podría parecer una pelogrullada si no fuera porque, claro, al día siguiente nos encontramos con que los planes iniciales, todas las informaciones apuntaban a que Meritxell Batet quería repetir y esa era la pretensión del Partido Socialista, pero es aquí que nos encontramos con esta decisión de hoy. ¿Que está habiendo un cambio de cromos? Sí. Entre todo este tipo de formaciones, por supuesto. Así que ahora lo vamos a contar. Pero, antes de nada, vamos a lo que es la noticia del día, el anuncio hecho por Iván Espinosa de los Monteros. Les anuncio a todos que en el día de hoy voy a renunciar a mi acta de diputado por motivos personales y familiares. Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores, y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro. Bueno, ha sido una comparecencia desde el Congreso de los Diputados ante los periodistas, donde él hasta ahora aporta voz de Vox, el diputado electo tras las elecciones generales, hacia este anuncio. Ha decidido dejar la dirección del partido en el que milita desde su fundación en el año 2013. Ha pasado por la Secretaría General, además de por la Vicesecretaría General de Relaciones Internacionales, y por eso, y puesto que sus razones, según ha explicado y hemos escuchado, son personales, ha dicho que va a permanecer en el partido. Ha sido que, como un militante, y que, bueno, si alguno de los dirigentes necesitan algún tipo de colaboración externa, él podría estar a su disposición. No obstante, lo que está claro es que va a volver a trabajar en el sector privado, dice el diario El Mundo, que ya tiene un par de ofertas muy interesantes sobre la mesa en Madrid, pero con proyección internacional. Y es que hoy lo que hemos visto es que, bueno, a un diputado, a Espinosa de los Monteros, al que se le notaba emocionado por su marcha, ha querido agradecer a los trabajadores del Congreso su trabajo, a los periodistas, aunque ha dicho que no se lo han puesto fácil todo este tiempo, también a todo su apoyo, a su familia, bueno, todos estos agradecimientos que solemos escuchar de los que van abandonando la política. Ha expresado, además, su orgullo por haber sido un representante público. Sin duda, el honor de mi vida profesional ha sido formar parte de este Congreso de los Diputados. Me siento especialmente privilegiado de haber sido miembro de esta casa durante más de cuatro años y de haber podido contribuir, con mis limitaciones y con mis talentos, a la defensa de los intereses de la acción española. Bueno, una vez hemos escuchado su despedida y los argumentos que le han llevado a tomar esta decisión, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué se va? Además de esto de los motivos personales, ¿no? Porque el momento en el que se produce esta renuncia también nos da muchas pistas. Hablamos, por ejemplo, de los malos resultados electorales de Vox, que no habrían ayudado a que Espinosa quisiera seguir en el proyecto. Han pasado de 52 escaños en la pasada legislatura a 33. Han perdido 700.000 votos, que ya se dice. Y los que le rodean dicen que él se convirtió en una especie de pepito grillo antes incluso de las elecciones generales, para advertir a su partido de que quizás Sánchez no iba a perder tanto poder como decían las encuestas, ¿no? Y que había que estar alerta y que había que tener cuidado con el discurso que se daba, ¿no? Y había que plantear la estrategia de campaña quizá de otra manera a la que al final eligieron en ese partido político. Prácticamente se quedó solo, ¿no? De ser así, esto que estábamos leyendo hoy en los medios, pues estaba en lo cierto, ¿no? Pero la sangría en Vox ya estaba hecha. Estaba desencantado con los resultados, pero también con el partido en sí. Me dicen hoy incluso que su decisión de hoy no es fruto de un calentón, de un desencadenante, de una discusión en las últimas horas, ni mucho menos, sino que es algo, una idea que venía ya rumiando incluso antes de las elecciones generales. Antes de las generales. Después de las municipales y autonómicas, que ya estaría pensando en ello. Por lo que el descalabro electoral de las generales no sería el último motivo. Si se asoman a la prensa hoy, verán cantidad de informaciones que apuntan a que después de las elecciones municipales y autonómicas, de las de mayo, también se produjo un distanciamiento con Santiago Abascal por los cambios que éste ha ido introduciendo en Vox a la hora de organizar o reorganizar el partido. Con un mayor control interno. Pero no solo eso. Con un cambio también ideológico. El propio Espinosa de los Monteros ha trasladado en varias ocasiones su malestar por la confección de las listas. Porque el ala liberal, que es donde él estaba, y las personas más representativas de este ala, se quedaron fuera de los planes de Abascal y de Jorge Buxade. Más conservador, ¿no? Más religioso, ¿no? Ese ala que es el que todavía va ganando ahora más poder en Vox. Es decir, es lo que hemos visto con algunos de los iconos más liberales del partido. Diputados como Rubén Manso, Macarena Olona, Mireia Borrás o Víctor Sánchez del Real. Este último fue diputado por Badajoz y lo sustituyó Ignacio Oces, vicesecretario de Instituciones de la Formación y uno de los principales asesores de Santiago Abascal, del presidente de Vox. Una de las personas que ahora tienen más poder dentro del partido, junto con Buxade. Esto, obviamente, no le ha sentado bien a Espinosa de los Monteros, que él ha visto cómo poco a poco se le iba arrinconando, viendo la influencia de estas otras corrientes religiosas, ultracatólicas, y el peso que está teniendo en el partido. Tampoco le gustaba que no hubiera consultas internas sobre las nuevas incorporaciones, o que hubiera pocas mujeres en los órganos de dirección del partido. Ya saben, además, que Espinosa de los Monteros está casado con Rocío Monasterios, la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, y después de quedar relegada casi a un quinto plano, tras la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso, pues también hubo malestar en el entorno de Iván Espinosa de los Monteros, que se tuvo que enfrentar a la cúpula del partido para ver qué ocurría con Monasterio. Bueno, al final, lo que está claro es que ha habido un distanciamiento de Santiago Abascal. Dicen algunos periódicos que llevaban dos meses sin mantener una conversación fluida, que se intercambiaban solamente algunos mensajes, pero a pesar de ello, hoy a Espinosa no se le ha notado absolutamente nada si puede tener algún tipo de problema con el señor Abascal. Ha sido un privilegio colaborar con Santiago desde los albores del 2012, cuando me uní a él y a otros dirigentes de la Fundación de NAES, y después en la creación de Vox. Tengo enorme esperanza de ver, más pronto que tarde, a Santiago Abascal en el Palacio de Montero. Bueno, las palabras son cariñosas, realmente cariñosas, a pesar de ese distanciamiento del que se está hablando hoy, que mantienen la amistad, dicen los periódicos, y de hecho, bueno, Espinosa le comunicó anoche su decisión al propio Abascal en un encuentro presencial donde dicen fuentes de Vox, el ambiente fue amistoso y cordial. Tanto es así que ese encuentro duró dos horas. Así que, bueno, por lo menos de cara a la galería, y más allá de los problemas que hayan podido tener de cuál tiene que ser la deriva de Vox, el mensaje de hoy y de cara a la sociedad es de cariño y mutuo. El propio Santiago Abascal ha dicho en Twitter que el Parlamento pierde a un gran portavoz. Dice, ahora te lo van a empezar a reconocer, más que antes. Pero, dice Abascal, el partido mantiene a un afiliado de lujo que seguro que todavía tiene mucho que aportar. Con todo lo que hemos pasado juntos, tengo el convencimiento de que lo mejor está por venir y que participarás muy activamente de ello. En cualquier caso, muchas gracias por tu entrega. Nada de adioses. Hasta pronto. Bueno, estos abren la puerta, ¿no? A que pueda volver a Vox de otra manera, aportando, no sé, otro tipo de ideas, a lo mejor en otro momento. El propio Iván Espinosa de los Monteros, ya saben que ahora también nos tenemos que fijar mucho lo que se hace en Twitter, ¿no? Que es la nueva manera de hacer política. Él ha retuiteado este mensaje de Abascal. Supongo que ante las informaciones en los medios que apuntan a que había ese distanciamiento entre ambos, pues lo ha retuiteado. Y el propio Espinosa de los Monteros ha añadido lo siguiente. Dice, el mayor privilegio de mi vida profesional ha sido servir en el Congreso. Y gracias a los que lo habéis hecho posible, desde Santiago Abascal hasta el último de los votantes. Quien también le ha elogiado, aunque parezca mentira, es el vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Buxadeh, el hombre fuerte del partido ahora, podríamos decir, en la cadena COPE, esta mañana, antes de la comparecencia pública del hasta ahora portavoz de Vox. Es un tipo extraordinario. Un trabajador incansable, un gran parlamentario, una buena persona. Yo repito, un compañero y un amigo y un hombre que forma, es Vox, es la historia de Vox, es el presente de Vox y, con toda seguridad, es el futuro de Vox también. Es el futuro de Vox, fíjense, a mí esto me llama mucho la atención. Habla de Joe Buxadeh, habla de ello también, lo deja entrever Santiago Abascal en ese tuit, así que se va, pero le dejan la puerta abierta a que vuelva. Claro, en qué condiciones, ¿no? Bueno, la crisis abierta en Vox, hoy se hace más patente que nunca, y ha hecho que rebusquemos hasta debajo de las piedras, por ejemplo, con informaciones como las que publicamos en Libertad Digital, que apunta hoy a que hace ya un año, el propio Voxadeh publicó un artículo en la Gaceta de la Iberosfera, que se titulaba Tener opinión, y donde advertía a sus compañeros que lo mejor que puede hacer un político es estar calladito, o que si hablan, sea porque el partido les está dando permiso. Dicen, por ejemplo, les leo algunos de estos fárrafos, decía Voxadeh hace un año, no es necesario tener opinión de todo. Más aún, no es sano tener opinión en todo y de todo. En realidad hay cosas sobre las que es mejor no tener opinión. También decía que el posicionamiento del político no es personal, es solamente político, y debe ser adoptado en el partido y por el partido. Así que lo razonable, redactaba, lo más inteligente, prudente y sensato es esperar a que el partido se oposicione, y esto es afrontar políticamente un hecho con efectos políticos. Porque si tú opinas o te posicionas antes, dañas al partido. A ti mismo, pues puedes quedar como un tonto y siempre como un listillo, que es la forma posmoderna de acreditar la tontuna, decía el propio Buxadeh. Bueno, la manera, la concepción que tiene Jorge Buxadeh de cómo tiene que funcionar un partido político y que estamos viendo cómo funciona Vox, que es un partido realmente cerrado, incluso para los propios periodistas. Para los propios periodistas. Bueno, al final, la renuncia de Espinosa de los Monteros obliga a Abascal a reorganizar el partido. Lo que sabemos es que al no recoger su acta, el diputado que va a entrar es Juan Luis Stigman, el siguiente en la lista, quien ocupaba el número 3 de Vox por Madrid, es el llamado el médico de Vox. Así que, bueno, veremos al final cuál es esa... No es una remodelación general, pero veremos luego también quién es el portavoz del partido. Hay un problema en Vox. Esto es evidente. Lo estamos viendo también con algunas reacciones internas. Internas. Miren lo que ha dicho hoy el vicepresidente de la formación, Javier Ortega Smith, en Twitter. Dice, siento mucho tu dimisión y mucho más las razones que la provocan. Si las razones son personales, bueno, no sé por qué se refiere a eso el señor Javier Ortega Smith, o estamos pensando en otro tipo de razones. Dice, has luchado sin descanso desde la fundación de Vox con lealtad, generosidad y sacrificio. Y aunque algunos no han sabido reconocértelo, la inmensa mayoría tenemos una impagable deuda de patriotismo contigo. Así que seguiremos luchando por los mismos principios y valores por los que juntos pusimos en marcha este proyecto al servicio de España y de la libertad. Siempre a tu lado, le dice y le da las gracias Javier Ortega Smith. Bueno, mientras tanto, en el Partido Popular, su vicesecretaria de organización, Miguel Tellado, ha lamentado su marcha como parlamentario. Aquí ha sido, en Esradio. Poco puedo decir sobre ella, ¿no? Respeto absoluto hacia el señor Espinoza de los Monteros y la decisión que haya adoptado y respeto también hacia un partido, hacia una organización política como es Vox y, por lo tanto, lamentar la pérdida, ¿no? Porque creo que ha sido un gran parlamentario y que ha hecho un servicio a España a lo largo de los últimos años desde la responsabilidad que ocupaba. Bueno, es que Iván Espinosa de los Monteros era un buen parlamentario. Se llevaba los datos bien estudiados y sabía dónde meter el dedo en el ojo, sobre todo en las sesiones de control al gobierno. Incluso en aspectos económicos. Porque miércoles tras miércoles les preguntaba por las grandes mentiras del gobierno. En materia económica, imagínense, desde la creación de empleo hasta los fijos discontinuos, siempre estaba ahí dando el dato y la matraca. En el PSOE, claro, ¿cómo creen que han visto esta noticia de hoy? Pues se alegran. Se alegran por los problemas de los contrincantes políticos, como el presidente asturiano, Adrián Barbón. La noticia para mí hoy más sorprendente es la salida de Espinosa a los Monteros de Vox. Yo creo que es lo más sorprendente y obedece a algo que yo vengo, bueno, pues haciendo una predicción hace tiempo en mis círculos privados, y es que Vox empieza su declive. En las generales fue un reflejo de ese declive y yo creo que por suerte camina hacia su final. Y camina hacia su final porque los poderes que lo crearon, que los sostuvieron y que lo fortalecieron, lo están abandonando. Bueno, se ha quedado calvo de pensar, ¿eh?, el señor Barbón. Es evidente. Vox ha perdido 700.000 votos y entendemos cualquier persona, por muy tonta que sea, llega a la conclusión de que Vox no está en su mejor momento ahora. Porque hay una parte del electorado que le ha abandonado. Queda otra parte del electorado que le es realmente fiel, pero hay 700.000 personas que han abandonado a Vox. Entonces, bueno, el señor Barbón, pues muy bien, muy inteligente, es el declive. Bueno, él, yo decía que lo veía con optimismo porque se alegra del mal, obviamente, de la oposición política y más si es de la derecha, desde el Partido Socialista están emocionados. Aún así, fíjense, las palabras de Barbón, del presidente del Principado de Asturias, no han sido las más imprudentes. Ha sabido más. La ministra de Hacienda en Funciones, por ejemplo, María Jesús Montero, ha dicho que la crisis que ella ve no solamente en Vox, sino también en el Partido Popular y su interpretación es que Espinosa y los Monteros se va porque no comulga con la nueva postura de Vox de dejar gobernar al PP de Feijó sin entrar en el Ejecutivo en caso de que lleguemos a ese escenario. La reunión secreta que había tenido el Partido Popular y Vox no trascendió parte de la conversación que ahí se produjo, pero yo creo que sí las consecuencias y las consecuencias son que Vox aparentemente se retiraba, aunque por supuesto habrán pactado las políticas dentro de esa reunión y probablemente el señor Espinosa de los Monteros no está compartiendo el que efectivamente Vox se retire de formar parte de un gobierno con el Partido Popular. Bueno, aquí cada uno lo vende como quiere. Sobre la otra denuncia, la otra noticia del día, la de que Meritxel Batet no va a ser la candidata a la presidencia del Congreso, la socialista, se estaba especulando con que en el PSOE apostaban por ella para que repitieran el cargo una vez se gane la confianza de todas las formaciones independentistas y nacionalistas, porque solamente así saldría adelante. Bueno, en un comunicado del PSOE Batet ha expresado su deseo de que no va a volver a ser la candidata, dice que es un gran honor haber desempeñado esta responsabilidad, ha mostrado también su gratitud por todo el apoyo que ha recibido durante estos años y dice en el comunicado, aprovecha, estar convencida de que se va a formar una mayoría progresista en la mesa de la Cámara, presidida por una candidata o candidato socialista, dice ella, que permitirá continuar con los grandes avances logrados esta legislatura. Bueno, la información se conoce en un momento en el que se intensifican los movimientos y las negociaciones entre los partidos para la constitución de esa mesa la semana que viene, el día 17, es la primera negociación clave en la antesala de la legislatura porque, por ejemplo, se lo hemos dicho hasta la saciedad, hay partidos políticos como Esquerra y Junts que ya saben que dependen de sus apoyos para que Sánchez vuelva a ser presidente del gobierno, estos partidos no van a tener representación, bueno, no van a tener, no, al día de hoy podemos decir que no tienen representación en el Congreso de los Diputados porque no han alcanzado la mayoría suficiente como para tener un grupo propio pero ya sabemos también por las negociaciones que el Partido Socialista le ha dicho no os preocupéis que esto está arreglado que cada uno vais a tener vuestro propio partido en el Congreso esto significa vuestros propios tiempos, subvenciones y protagonismo absoluto como cualquier otro partido recordemos que la semana que viene los 350 diputados el día 17 van a tener que votar la presidencia del Congreso pero también las cuatro vicepresidencias y las cuatro secretarías y se vota igual que en la investidura o por mayoría absoluta en la primera votación o por más si es que no es en la segunda así que ¿qué está haciendo el PSOE? pues negociar a diestro y siniestro consumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, Venega para que salga esa mayoría progresista en la mesa cinco de los nueve puestos del órgano pero María Jesús Montero no ha querido desvelar nada Hay muchas conversaciones pero nos van a permitir y siempre decimos discreción y prudencia somos muy conscientes de que tenemos que administrar esa confianza que los ciudadanos han puesto en el aval de un gobierno progresista y por tanto no vamos a dar ningún detalle ni de las conversaciones ni de cuáles son las pretensiones que ponen los grupos políticos Bueno, ayer Enrique Santiago de Sumar ya nos dijo que la presidencia del Congreso no tendría por qué ser para el PSOE que no descartaba que fuera para una independentista o para un nacionalista Bueno, pues hoy uno de ellos ha hablado Joan Baldovía el valenciano de Compromís Con mucha discreción pero no tiene por qué ser la presidencia sí o sí para el PSOE podría ostentar la presidencia de aquí del Congreso un partido que no fuera el PSOE y a mí me parecería muy bien Bueno, ya saben que sus diputados los de Compromís están dentro de Sumar esta legislatura y hoy una de sus diputadas Agueda Micó cuando ha ido al Congreso a recoger sus credenciales como diputada pues ha hablado ante la prensa Le han preguntado si Sánchez debe dar por sentado que cuenta con el voto afirmativo de Compromís Para nosotros es esencial y creo que para el futuro del Estado de las autonomías para que sea viable para que las comunidades autónomas tengamos las competencias y las podamos desarrollar como nos toca el Estado de Bienestar depende de esas competencias y de esa capacidad que podamos tener las comunidades autónomas por tanto la financiación es básica y fundamental Por tanto dice que no que no está asegurado que primero tiene que producirse una negociación de la agenda valenciana ¿esto qué es? Yo se lo resumo inversiones a la carta y la condonación de la deuda ¿esto le suena? Hablamos toda la semana pasada de esto como una de las exigencias de Cataluña Bueno, pues ahora también el nacionalismo valenciano lo pide lo pide dice que tiene que hablar con todas las comunidades autónomas claro, el problema es que compromiso está dentro de Sumar y damos por hecho que en Sumar todos votarán afirmativamente a la investidura de Pedro Sánchez pero fíjense en cada uno de los actores de Sumar que va a pedir lo suyo y hablando de nacionalismos hoy en el PP también hablan de ellos en este caso del Canario gracias al cambio de postura de Coalición Canaria una formación que primero dijo que no a Feijó a una investidura de Feijó si Vox entraba en el gobierno y ahora tras el comunicado de Vox del domingo echándose a un lado para no entorpecer esa posible investidura del PP cambia de posición ayer Coalición Canaria se mostró abierta dispuesta a negociar la investidura de Alberto Núñez Feijó a cambio de que el partido tenga garantías de que va a cumplir con la agenda canaria ahora vamos a hablar de eso la agenda valenciana la agenda canaria claro una vez se ha descartado la participación de Vox en ese posible acuerdo pues Coalición Canaria afloja y le pide pues infraestructuras hidráulicas y educativas que Canarias quede exenta de la subida de las tasas aeroportuarias que es lo que AENA quiere hacer a partir del próximo año el tema de la congestión de los aeropuertos el cumplimiento del estatuto de autonomía la reforma del sistema de financiación autonómico bueno de todo de todo están dispuestos a hablar con el Partido Popular y hoy su vice secretario de organización Miguel Tellado en Es la Mañana aquí en Es Radio pues dice que no lo ven no lo ven mal estoy seguro que las reivindicaciones que se puedan plantear desde el gobierno canario son compartidas por nuestro partido y que desde luego no supondrán un desafío a la igualdad entre todos los españoles como si representan las demandas las exigencias del independentismo en España ya sea vasco o catalán claro es que hay muchas diferencias hay muchísimas diferencias entre las cesiones que pueda dar Pedro Sánchez a Esquerra Junts o Bildu por ejemplo con las que le pueda dar a coalición canaria pero recordemos no obstante que ahora mismo todavía el PNV sigue en la cerrazón sigue en el no no quiere prestar ningún tipo de apoyo al Partido Popular por tanto esa investidura de momento sería fallida aunque hoy en el Partido Popular se aferran a la idea de que el PNV es verdad que les ha dicho que no al PP pero no ha dicho el sí a Sánchez y esto ya dice bastante esto es un asunto que trataremos a partir de las 6 de la tarde ahora hacemos un pequeño descanso y seguimos contándoles más noticias En Casa de Herrero Es Radio En Casa de Herrero con Leticia Vaquero Es Radio Bueno esta mañana se ha materializado el acuerdo de gobierno en Navarra los líderes del PSN del Partido Socialista Navarro de Guero Abay donde está incluido el PNV y de Contigo Zurekin que es Podemos han firmado el documento que va a permitir repetir como presidenta del gobierno foral a la socialista María Chivite Ella ha dicho que con el acuerdo alcanzado ayer por la noche Navarra se va a garantizar un gobierno de progreso que vele por la igualdad a diferencia de otros ejecutivos autonómicos Insistía Chivite en clara referencia a los pactos alcanzados entre Partido Popular y Vox en territorios como Extremadura Que puede tener la confianza y la seguridad de que quienes hoy suscribimos el acuerdo vamos a seguir trabajando por el progreso de Navarra Queremos ser el baluarte de progreso en España y desde luego nuestro camino a diferencia de otras comunidades será el de avanzar en derechos en servicios públicos en igualdad y en convivencia ni recortes ni retrocesos Bueno las tres formaciones de gobierno suman un total de 21 de los 50 parlamentarios del legislativo foral por lo que necesita al menos la abstención de otra formación que no es más que la de EH Bildu para garantizar esa investidura de la socialista Chivite en ese sentido los socialistas han mostrado su disposición para reunirse con el partido de Arnaldo Otegui para explicarles el acuerdo programático aunque la presidenta de Navarra no ha puesto fecha concreta para ese encuentro EH Bildu sí que ha mostrado la disposición de favorecer un gobierno de progreso y veremos a ver qué es lo que opina su militancia efectivamente Claro es que es a lo que están esperando en Bildu van a empezar hoy a las 12 de la noche una consulta entre sus afiliados para ver si van a facilitar o no esa abstención para que gobierne Chivite se va a realizar de manera telemática y va a durar 24 horas Navarra era uno de los pocos gobiernos autonómicos sin conformar tras las elecciones del pasado 28 de mayo otro de los que quedan en el aire era Aragón quedaba en el aire hasta la semana pasada ya saben cuando PP y Vox llegaron a un acuerdo y de hecho será en esta semana cuando Jorge Azcón sea investido presidente de Aragón así las cosas el único ejecutivo de una comunidad que está en estos momentos en el aire es Murcia y las cosas no pintan bien a menos de un mes para que se agote el plazo para lograr la investidura PP y Vox siguen sin llegar a un acuerdo ayer el presidente murciano en funciones Fernando López Miras confirmaba que no hay contactos ni siquiera con los de Abascal para ningún tipo de conversación y además el vicesecretario de acción política de Vox Jorge Buxade hoy volvía a exigir la entrada de Vox en el gobierno murciano para apoyar a López Miras es incomprensible que los líderes del Partido Popular entiendan que hay que conformar gobiernos de coalición en Valencia en Extremadura en Aragón en Castilla y León en Baleares y el señor López Miras incomprensiblemente no lo entiende incomprensiblemente está en el bloqueo incomprensiblemente está ni siquiera en descolgar el teléfono para hablar con José Ángel Antelo Bueno, les hablábamos antes también de las negociaciones de los partidos de cara al reparto de la mesa del Congreso una jornada el día 17 que va a ser clave para comprobar los apoyos de Pedro Sánchez de cara a su posible investidura y sobre eso hay pocos avances les contábamos hay mucha discreción pero en el Partido Socialista parece que ya se dan por vencidos en un asunto no van a recurrir la decisión anunciada ayer por la Junta Electoral Central y que complica ese escenario en el que Sánchez podría ser elegido presidente del gobierno Esther Nieto buenas tardes Buenas tardes Leticia la ministra de Hacienda y Función Pública en Funciones María Jesús Montero ha asegurado este martes que estudiarán jurídicamente si tiene sentido acudir al Supremo tras la decisión de la Junta Electoral Central de desestimar el recurso del PSOE que pedía revocar el escrutinio del voto exterior en las elecciones generales del pasado 23 de julio Nosotros hemos hecho lo que creíamos era nuestro derecho que era pedir que se produjera un recuento un recuento de un número muy importante de votos que se habían declarado nulo pero tendremos que estudiar jurídicamente si tiene algún interés hacer algo más una vez que ya se han definido se ha pronunciado la Junta al respecto de que no se van a abrir eso fue lo que no estamos estudiando jurídicamente pero tampoco vamos a tener derecho ningún caballo de la recordemos recordemos que tras el recuento del voto exterior los socialistas perdieron un diputado por Madrid en favor del PP lo que hace que a Sánchez ya no le sea suficiente con una abstención de Junts per Cataluña y necesite el sí de los de Puigdemont y vamos con más asuntos porque seguimos muy pendientes de las novedades en el caso de Daniel Sancho autor confeso del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta el hijo del actor Rodolfo Sancho ha pasado su primera noche en una prisión de Tailandia después de que el juez decretara su ingreso en prisión provisional a Sancho le esperan 10 días bajo aislamiento siguiendo un protocolo COVID que se mantiene en el sistema penitenciario tailandés en este tiempo únicamente podrá ser visitado por el abogado tailandés que ha contratado su familia hoy ha recibido la primera visita de su letrado a las puertas de la prisión y ante las preguntas de los medios este ha dicho que su cliente se encuentra tranquilo y que es consciente de lo que ha hecho Javier García buenas tardes buenas tardes Daniel Sancho ha pasado su primera noche en la cárcel de Kosa muy en Tailandia bajo los cargos de asesinato premeditado ocultación y sustración de partes del cuerpo del cirujano colombiano Edwin Arrieta podría ser condenado a una pena que va desde los 15 a los 20 años de cárcel hasta la pena de muerte según su abogado de oficio el chef es consciente del crimen que ha cometido y ahora planea cómo será su vida dentro de la cárcel creo que está relajado él sabe lo que hizo le he explicado el proceso de cómo estar mejor ahora él quiere planear cómo vivir aquí dentro no se sabe aún cuándo podrá reunirse con su padre porque la policía seguirá buscando evidencias Daniel Sancho permanece desde ayer en el módulo de aislamiento de la prisión cumpliendo los 10 días de protocolo por el COVID-19 gracias Javier y más cosas la Guardia Civil está investigando la muerte de una mujer y de un hombre cuyos cadáveres han aparecido esta mañana en su casa de Pozo Blanco en Córdoba junto a un arma de fuego lo que sí se ha confirmado como un caso de violencia de género es el asesinato ayer de una mujer de 27 años a manos de su marido en Almería la pareja tenía tres niños de 9 años 8 años y 5 meses de edad los menores habrían presenciado como el padre hería mortalmente en el cuello a la víctima no costaban denuncias previas por malos tratos y el hombre ya había sido detenido ese era otro de los casos de violencia de género que hemos conocido hoy por un lado el de Córdoba y por otro lado el de Almería vamos con más asuntos la agencia estatal de meteorología la EMET ha activado hoy el aviso naranja por altas temperaturas por la ola de calor en seis comunidades entre ellas Andalucía, Galicia y Madrid en algunas zonas como el Valle del Guadalquivir se esperan máximas de hasta 44 grados pero lo peor de la ola de calor que estamos viviendo la tercera del verano llegará mañana durante la jornada del miércoles la práctica totalidad de España estará en alerta por elevadas temperaturas y el nivel de aviso será el máximo rojo en puntos como Castilla-La Mancha o el País Vasco donde las máximas podrían alcanzar los 45 grados con estas temperaturas cada uno hace lo que puede para sobrellevarlo hidratándonos con alguna protección mira yo la enfrento en casa con aire acondicionado y en la piscina buscar la sombra agua si tienes piscina estupendo y vamos con la información deportiva el mundo del deporte llora hoy la muerte de Federico Bahamontes el primer ciclista español en ganar el Tour de Francia José Antonio Galindo ¿qué tal? buenas tardes en primer lugar hay que hablar tristemente del adiós del pionero del ciclismo español a los 95 años Federico Martín Bahamontes ha fallecido el Águila de Tóledo fue el primer español en conseguir estampar su nombre en la lista de ganadores del Tour de Francia Bahamontes estuvo encargándose de su tienda de bicicletas en Toledo desde su retirada hasta el año 2004 cuando la cerró y la capilla ardiente se instalará en la sala capitular del Ayuntamiento de Toledo donde los aficionados al ciclismo podrán despedirse de él mañana aunque sin horarios establecidos por el momento en el fútbol hay que empezar hablando del casus mande en Belé porque estamos ante uno de los mercados con mayor efecto dominó de los últimos años el Fútbol Club Barcelona está torpedeando la salida del extremo francés al Paris Saint Germain porque dice haberse dado cuenta de que según lo refleja el contrato entre el club Braograna y el jugador los culés deberían llevarse más del 50% de esos 50 millones de euros del traspaso mientras de en Belé siga en la ciudad Condal donde se entrena con Xavi y los parisinos no pueden terminar de cerrar una parte del mercado por lo que no pueden desatascar el caso Mbappé que afecta de lleno al Real Madrid los franceses tienen claro que tras el fichaje de Gonzalo Ramos quieren a Ousmane de en Belé y además a Colomuani el delantero del Eintracht de Frankfurt por su parte el Real Madrid espera pacientemente porque necesita dos cosas primero que haya acuerdo entre Mbappé y Paris Saint Germain y segundo que el jugador diga públicamente que quiere abandonar la disciplina parisina ahí los merengues entrarían a hacer una oferta para llevarse al jugador que solo saldría de Francia para jugar en el conjunto blanco y este fin de semana arranca la liga el primer partido de la temporada 23-24 lo protagonizarán Almería y Rayo Vallecano este viernes a partir de las 7 y media en territorio indálico pero el foco está puesto en el principal problema económico de muchos de los equipos de la primera división encarnado en gran parte por el FC Barcelona en las inscripciones de sus jugadores hasta ahora tan solo 41 de los 90 fichajes que se han llevado a cabo han sido inscritos en la competición solo tres días para que arranque y con los deberes prácticamente sin hacer aún así los partidos más destacados de esta primera jornada serán el Atleti Club Real Madrid del sábado a las 9 y media en San Mames el Getafe Fútbol Club Barcelona del domingo a las 9 y media también en el Coliseum Alfonso Pérez y a la misma hora cierra la jornada del lunes en el Civitas Metropolitano el encuentro entre Atlético de Madrid y Granada Club de Fútbol Gracias José Antonio Italia como hoy hace 237 años dos ciudadanos franceses un cristalero y un médico fueron las primeras personas en alcanzar la cima del Mont Blanc el hito pasó a formar parte de la historia siendo el germen para el nacimiento del alpinismo moderno nos lo cuenta Lucía Martín en 1760 Horace Benedict de Saussure un joven aristócrata de 21 años naturalista y geólogo suizo viaja hasta los Alpes a la región de Chamonix llevado por su interés por la botánica y la geología una vez allí queda completamente enamorado del paisaje del Mont Blanc por lo que se marca el objetivo de conocer su altura para conseguirlo ofrece una recompensa al primero que es el propio Sassou quien sube el Mont Blanc se encuentra situado entre Francia e Italia y mide 4,807 metros la ruta hasta la cima no es compleja pero si bastante larga animados por la recompensa los aventureros consiguieron realizar la primera ascensión al Gran Monte y desmontar así el mito de que en él se hallaba el reino de las hadas las noticias de la exitosa expedición corrieron como la pólvora y movieron a alpinistas de todo el mundo hasta Chamonix ansiosos ante la posibilidad real de repetir cumbre en la montaña más alta del continente europeo en casa de Herrero es radio en la montaña más alta y la que se hagan en la montaña más alta y la que se hagan en la montaña más alta